Amigos de Claro Música, en esta ocasión vamos a platicar con Jay Cortés. Jay Cortés, ¿cómo estás? Bienvenido a México. Muy bien, perdón. Ah, está malo. ¿Qué te pasó? Me caí de una patineta tratando de correr. Eso es todo, haciendo deporte. Oye, háblanos por favor de este sencillo, que tiene un gran éxito. Mira, pues no me conoces, Rimmings, el sencillo de mi primer disco, fue mi primer disco platino también, gracias a Dios. Y ya cuenta con más de 500 millones de views. Medio billón llegamos hoy, así que súper contentos. ¿Ya medio? Medio, sí. ¡Wow! Y en poquito tiempo, ¿no? Sí, diría sí. Sí, digo, para tantas reproducciones. Casi dos meses y medio por ahí. ¡Wow! No cualquiera de las artistas tiene esas reproducciones. Oye, cuéntanos dónde nació esta canción. Pues esta canción nace en Puerto Rico, la hice en casi todas mis canciones, la mayoría la hago en Puerto Rico. Me gusta mucho la moza que me da mi isla para crear. Y nada, nació, la lanzamos y le gustó mucho a la gente. Y por eso pues decidí hacer el remix. Y pues aquí lo tenemos. En Puerto Rico, la isla del encanto, donde tú naciste hace algunos ayeres. Ajá. Pero algún tiempo te fuiste a Estados Unidos, ¿no? También vivía a Estados Unidos y viví mucho entre Estados Unidos y Puerto Rico. Puerto Rico. Sí. ¿Y qué te gusta más? Puerto Rico, me encanta mi isla, la amo demasiado. Sí. Sí. Es un lugar muy bonito. Ahora cuéntanos aquí de tu visita a México. ¿Cómo te tratan tus fans en tus historias de Instagram? Estaba viendo ahí. Sí. Tus fans afuera del hotel, la foto, el autógrafo, jaloneo, abrazos, ¿ves? ¿Cómo son las más mexicanas? Sí, muy agradecido, muy agradecido. Me han tratado súper, súper bien en México. No esperaba así como que tanto apoyo, ¿entiendes? Bueno, una gira de promo, así que súper contento, agradecido con el público mexicano que me está dando mucho amor y apoyo. ¿Cuántas veces has venido a México? He venido tres veces. ¿Tres veces? Tres veces. Y el público mexicano, me imagino que cada vez se va identificando más y más y más con tu música, ¿no? Claro, así es. Bueno, ya eres un gran artista del Urbano, pero por ahí estaba leyendo eso, que eres una de las grandes promesas, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Estas tus comentarios. ¿Cómo te sientes tú? O sea, contento, súper contento. No me gusta decir, como que otorgarme cosas a mí, eso cuando lo hice al público, pues me siento muy agradecido. Así es. ¿Cómo nació a ti el gusto por la música? Es algo que siempre tuve, algo que nació en mí, digo, yo siempre lo tenía y desde pequeñito siempre fue lo que me gustó. ¿Sí? ¿En tu casa alguien se dedica a esto? ¿Cómo ha estado? Mi familia siempre fue a mí, a amarte de la música, ninguno hacía música, nada, pero sí siempre fueron, a amarte de la música, de la ropa, de la cultura. Ah, cultura. ¿Qué escuchabas tú de niño en tu casa? ¿Qué se escuchaba? Escuchaba Vicocí, escuchaba White Clef Jean, escuchaba Cypress Hill, escuchaba salsa, mucha salsa tocábamos en mi casa también, me encanta la salsa. Y un sinnúmero de artistas de así, Don Chesina, de los viejos. ¿Salsa? ¿Te gusta bailar? ¿Salsa? No la bailo, no la bailas. Bueno, me encanta escucharla, sí. ¿Te gusta bailar salsa? ¿O no sabes? No sé bailarla, sí. Tienes su estilo y su chiste, ¿no? Sí, sí, no es tan fácil. No es tan fácil. Oye, y sigamos con tu música, decías que compones por lo regular en Puerto Rico, ahí se te da más la inspiración, cuando sales de viaje como que no quieres componer tanto, ¿o por qué dices que no es en Puerto Rico? No es que no quieras componer tanto, sino que a mi isla me da una visión de la música súper diferente, como me hace sentir súper diferente y cómoda, entiendes, me siento que tengo todo el tiempo para crear. Para crear. Sí. ¿Y qué te gusta? ¿De qué te gusta componer? ¿En qué te inspiras? En las mujeres. No, no, bueno. Claro, las mujeres. Claro. ¿Y qué opinas de las mujeres mexicanas? Cuéntanos. Muy linda, muy linda, muy hermosa. ¿Sí? Hermosa. Son muy diferentes a las de la isla, ¿no? Sí, pero yo opino que todas las mujeres son diferentes en su forma única. Sí. Sí. Eso sí. Oye, siguiendo hablando de música, cuéntanos de la música mexicana. ¿Qué te gusta de la música mexicana? No, no escucho mucha, no escucho música. Me gusta un amigo mío que se llama Dillard Favela, que, pues, me gusta mucho a su música mexicana. Tu música mexicana. Aquí en Claro Música siempre les preguntamos que nos den su playlist, cinco canciones favoritas para ponerlas aquí con nosotros, pero no tienen que ser tuyas. O bueno, puede ser alguna tuya. Pero y música de todos los tiempos y cualquier género, ¿cuáles son tus cinco canciones favoritas que podrías en un playlist? Pondría, como antes de Cultura Profética, pondría Entrégate de Huisin Yandel, pondría El Nazareno en Maia Rivera, pondría Baja la atención de Cultura Profética, y somos muchos, somos más de Cultura Profética. O sea, Cultura Profética es de tus favoritos. Sí. Sí. Oye, ¿y con quién, ahora justo que estás tocando estos de tus favoritos? Ya has grabado muchas canciones a dueto, pero faltan algunas, no muchas. ¿Con quién te gustaría, con quién has pensado que te gustaría grabar? Me gustaría grabar con, con Dary Yankee, me gustaría grabar, me gustaría grabar con, con The Weeknd, con Travis Scott, con, me gustaría grabar con, con Cultura Profética, me encantaría, sería un honor. Con Alcán, con Alcán, me encantaría grabar, y por ahí. Oye, bueno, antes de que nos iniciamos la entrevista, me platicabas de que estás un poco ahí lastimada la mano. Sí. ¿Cuáles son tus hobbies, aparte de la música? Me gusta. ¿Te gusta la patineta o lo que? No, no, ya no me gusta. Me gusta ver muchas películas. ¿Películas? Sí, me gusta mucho estar tranquilo y pues ver películas. Me gusta ir a la playa, me gusta quedarme en hoteles, pero no como me quedo ahora, sino vacacionar. ¿Vacacionar, claro? Sí, de vacacionar. Me gusta comer, me gusta comer, dar vueltas y comprar ropa. Ah, si te gusta mucho la ropa. Sí, me gusta la ropa. ¿Como qué tipo, lo que está de moda? ¿Tienes algún? Sí, todo, todo. Tenis, me encantan las tenis, todo lo que tenga que ver con ropa. Y las prendas me gustan ahora mucho. ¿Y de comida, por ejemplo, qué te gusta comer? Me gusta la comida criolla y los tacos. ¿Los tacos? Sí, me fascinan los tacos. ¿Allá en Puerto Rico hay tacos? ¿No? Sí, sí. Pero son muy diferentes a los de acá, ¿no? Sí, es como, aquí son los de verdad, ¿entiendes? Puerto Rico, pues. ¿Aquí son de verdad? Exacto. Ok, eso me gusta. Allá, pues, o sea, son buenos, pero son diferentes. ¿Cómo son allá? Son buenos, pero son, los que me gustan acá allá tienen como un puré de papa. Ajá. Y con pollo y le echan pique y sabe muy bueno. ¿Y los que te gustan de aquí, cuáles son los que más te gustan de México? Los de El Pastor. ¿Los del trompo, los de Pastor? Sí, los de El Pastor, me encantan mucho. Eso. Oye, ¿y el deporte? ¿Te gusta hacer deporte? No soy muy fanático del deporte. Me gusta el buceo. Ah, buceo. Sí, pero no soy muy fanático de los deportes. Eran muy malos en los deportes. Como pueden ver. No, bueno. Y bucear, pues es un deporte difícil, ¿no? Sí, me encantaría bucear. Me encantaría bucear, nunca lo... Ah, pues es que te entendí buceo. Boccear. Boccear. Bocceo. Bocceo. Perdóname mi acento mexicano. Bocceo, bocceo. 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 Quita la pregunta del bocceo. El bocceo. ¿Te gusta boccear? Sí, me gusta. Ah, ok. Pues es un deporte muy completo. Sí, sí. Antes bocceaba un poquito. Ajá. Empecé a boccear, pero ya no me había que levantarse muy temprano y hacer muchos ejercicios. Sí, mucha condición, ¿no? Sí, mucha, demasiado. Y hablando de películas, dices que uno de tus hobbies es sentar. ¿Y a poco todavía puedes ir al cine sin que te reconozcan? Un poco, sí. ¿Sí? Me pongo un hoodie y me voy a borrar y puedo ir. Oye, como es oscuro, entiendes, no está... Y la gente no va pendiente a ver a nadie, eso. Ajá. Solamente comprar los tickets y ir para la sala. O sea, corriendo. Sí, sí. ¿Te ha pasado que te reconocen y ya no puedes ver la película, no? ¿O cómo? No, no, todavía no. Todavía no, no. Me he cuidado bien por ahí. No puedo ir al mall, por lo menos. Al mall no. ¿Al mall sí lo puedes ir? Se me va a ser más difícil, sí. Pero, pues, es lo que buscabas, lo que querías, ¿no? La fama, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es un poco tricky y eso, pero normal. Pero no. No se acostumbra. ¿Y qué tipo de películas te gusta ver? Me gustan las comedias. ¿Las comedias? Sí, las comedias me gustan mucho. Las comedias, me gustan las de animación. Las de muñequito, me encantan. Ajá. Me gustan, no me gustan las de misterio, a menos que hayan como cinco personas en el cuarto. Es así. Ajá, sí. Pero me gustan más las de comedias, las de comedias son mis favoritas. Y hablando de música, hablando de cine, ¿te gustaría componer para alguna película? Claro, claro. Me gustaría, nunca me niego a nada, ¿entiendes? Hacemos de todo. Haces de todo. Sí, sí. Oye, y en esta segunda mitad del año, de 2019, ¿qué viene para ti? Digo, ahorita se hace promoción en México, pero ¿qué viene para ti? Cuéntanos. Pues seguimos lanzando mucha música. A finales de esta semana voy a lanzar lo que será el dictado de todas las fechas y todos los países que voy a estar visitando en mi primera gira de Famous. Así que estoy súper contento con eso. Y lanzando mucha música, muchos videos y ya preparando ya el próximo disco pronto. O sea que tienes muy movido esta segunda mitad del año, ¿no? Sí, sí, ya está todo lleno. Todo lleno. Sí. ¿A México cuándo regresarías? A México regresamos el 1 de octubre para el P6 Center junto a Karol G. Ah, con Karol G. Háblanos un poquito de este concierto, por favor. Pues es un concierto y voy a ser invitado y estoy muy, muy, muy contento con eso y agradecido con Karol G por la oportunidad y contento de que vuelvo aquí a la Ciudad de México que me han tratado súper bien y me gusta mucho. Oye, hablando, bueno, lo estoy platicando con, aquí entrevistamos a muchos músicos, muchos cantantes. De repente como que en el pop son medio celosos y no les gusta hacer, pues como duetos y estos, ¿no? Pero en lo urbano siempre se apoyan mucho, ¿no? Sí. Siempre se apoyan. Los que ya son muy grandes, no importa, mientras les gusta la canción se apoyan. ¿A ti cómo te ha ido en esa parte? O sea, gracias a Dios me he chocado con personas que no me han apoyado, pero también unas que pues me han apoyado mucho y pues son personas que tienen mucha potestad y son súper gigantes en la música, así que estoy bien agradecido con eso. Pero yo creo que en todo ámbito te toca de las dos, te toca gente que no te va a apoyar y te toca gente que le va a caer bien si eres real, genuino, una persona buena, pues que te van a apoyar. ¿Con quién tú estarías muy agradecido? Estoy bien agradecido con J Balvin, que me ayudó desde hace ya un año y medio cuando comencé sin nadie conocerme, ¿me entiendes? Me ha ido la oportunidad siempre. Estoy agradecido con Zion también, que me ayudó mucho también en mi inicio. Agradecido con Bad Bunny también. Por ahí. Amigos, ¿podrías decirles amigos a todos los que acabas de mencionar? No todos somos bien close, no tengo tanta relación con Bad Bunny, obviamente está bien ocupado y solamente nos hemos encontrado pocas veces y no soy como de hablarle a alguien por solo hablarle, pero sí, el Balvin es mi hermano, Zion es mi hermano y tengo muy buena relación con ellos. Nada más, tú lo dices a mis amigos J Balvin, ¿qué tal? Es un monstruo de la música, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Un monstruo de la música. Sí. Muy bien, pues te queremos agradecer tu presencia aquí con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes, claro, siempre por tenerme y a México también por el apoyo y el amor. Pero queremos, pues se puede que cantes un poquito, ¿se podrá o no se podrá? Claro. Eso es todo, venga. Se hace la que no me conoce, baby, pero en mi cama se volvió un vicio como a las 5.12. Eso es todo. ¿Ya tan poquito? A ver si vas a deleitar más, un poquito más. Ahora voy a guardar para el show mañana. ¿Show mañana? Dile al público, ¿dónde? No, no, es que es algo más privado. Ah, es algo privado. Ah, pero el show privado, no importa. Pero te queremos agradecer. No, claro, claro. El 1 de octubre, acuérdense que voy a estar en el Resistente junto a Karol G, eso es lo más importante ahora. Exactamente. Pues te esperamos un noven de México para esa visita, ¿te parece? Igual, claro que sí. Venga, vamos. Esto es Claro Música y En Cortés. Vamos.